Y nos vamos rápidamente con este tema que están solicitando, al estilo de Rodrigo Gómez y sus éxitos, corrido a Zacatepec. Santa María empieza el nombre Zacatepec conocido, donde ocurrió una tragedia por alteración, amigos, cuatro muertos al instante y uno quedó malherido. Los pueblos están de luto, velan sus seres queridos. Un 19 de octubre, año 16 por cierto, llegaron autoridades por un pueblo en desacuerdo, cerrando todo el palacio y desarmando el gobierno, exigiendo sus derechos pertenecientes a su pueblo. Los de cabeza del río se le fueron a enfrentar, llegan a Zacatepec, llegaron a reclamar, tres milloncitos y medio para su comunidad. El presidente les dijo que no lo iba a autorizar. Llegan las autoridades de manera prepotente, acorralando al cabildo, secuestrando al presidente. No quisieron dialogar, se la dieron de valientes, por eso fue el gran conflicto, hicieron sonar sus cohetes. Dos pistoleros llegaron porque iban a rescatar, al señor Guillermo Herrera de máxima autoridad, pero al llegar al palacio les empiezan a tirar, con pura escopeta doce no lo pudieron lograr. Hay muchas hablanas falsas porque no están enterados, no es culpable el presidente, él estaba amenazado, por gente desconocida, así que mucho cuidado, primero infórmense bien y den buenos resultados. Tristes quedaron las viudas con dolor de corazón, se murieron sus esposos demostrando su valor, por ese honor a su pueblo descansan en el panteón, también le lloran sus hijos con sentimiento y amor. El presidente Guillermo Herrera ya fue arreglar, como no quiere problemas les dio varias propiedad, eso demuestra el señor por su buena autoridad, y para que no haya duda lo pueden investigar. El presidente Guillermo Herrera ya fue arreglar, como no quiere problemas les dio muchas veces,